El próximo martes 11 de enero iniciará la aplicación de vacunas contra el SARS-CoV-2 en niños y niñas de 5 a 11 años, esto tras la aprobación de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Se iniciará con niños y niñas de 11 años y se irá disminuyendo un año en la edad de vacunación en promedio cada tres o cuatro semanas, según la confirmación y llegada de vacunas pediátricas, de acuerdo con lo indicado por Pfizer y BioNTech, se extenderá a lo largo del primer semestre de 2022. A partir de la próxima semana, las personas de 11 años pueden acudir a los vacunatorios implementados por los establecimientos de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. También la Comisión Nacional de Vacunación acordó que los niños con condiciones de alto riesgo serán llamados por los centros médicos donde llevan su control para que reciban la vacuna. De igual forma y bajo el interés superior del niño y la niña y con miras del inicio del próximo curso lectivo, que será 100% presencial, la Comisión autorizó que los siguientes funcionarios pueden recibir la tercera dosis de vacuna contra COVID-19, una vez superados los seis meses posteriores a la colocación de la segunda dosis. Funcionarios del MEP, educación pública y privada en primero, segundo y tercer nivel, además en educación diversificada. Personal de centros de atención integral, los CAI, y también funcionarios de los albergues del PANI, operativos en campo y personal con atención directa, psicosocio legal.